Tribunal de Nuevo León sanciona a Adrián Marcelo. Lo acusa de violencia de género contra Mariana Rodríguez. El Tribunal Electoral de Nuevo León determinó sanciones al influencer Adrián Marcelo Moreno Olvera, al considerar que el también conductor de televisión ejerció violencia política y de género en contra de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Según el fallo del tribunal, la acción se cometió durante una entrevista en el canal de YouTube de Moreno Olvera, donde sus declaraciones fueron calificadas como lascivas y grotescas, reproduciendo micromachismos que perjudican las capacidades y la dignidad humana de las mujeres. Fue Mariana Rodríguez quien presentó la denuncia a inicios de septiembre y en el documento también se involucra al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a la coalición Fuerza y Corazón X Nuevo León, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD. La esposa de Samuel García argumentó que Adrián de la Garza había contratado a Adrián Marcelo para atacarla durante la campaña a la alcaldía de Monterrey. Sin embargo, el órgano electoral deslindó al PRIista de la Garza y a su partido, debido a la falta de pruebas en el control del contenido difundido en el canal de Adrián Marcelo. Tras el fallo, el tribunal ordenó al influencer medidas de reparación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.